¿Ustedes saben quién viene hoy? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién viene hoy? ¿A la reta? ¿En hoy? ¿Está pedo? No, 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 la reta de hoy. ¡Ah! No sé, güey. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Hora? ¿Quién? ¿Hora o mañana? ¡Hora pues, no! ¡Hora pues, cabula! Son las dos y media ahorita el periodo. ¿Están por la hora o qué? Llegaron los chavos que arreglan a la cancha. Déjame ir a recibirlos. Ahí están los chavos que arreglan a la cancha. ¡Venga! ¡Está presente! ¡Venga, venga! ¡Súper noche, Cali, Madri! ¡Que este día te quedo con el sur! A ver, ven, Manu, Manu, ven. ¡Vamos! No sé si sepan que están hablando con el cantante del... Y compositor. Cantante y compositor. El himno que escuchan. Y comparten todos. Te imaginaba diferente, hermano. ¿Cómo lo imaginabas? El tipo lo inspiré. ¡Cántale, cántale! Quiero que llegue este fin de semana para verte. ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡No me puedes fallarme! ¡Manu! ¡Manu! Estamos a punto de comenzar esta aventura que se llama Kings League Américas. ¡Au! Y vamos a comenzar este fin. Se va a hacer el primer partido. Y a lo largo de estas semanas, meses, van a conocer a diferentes jugadores del peluche Caligari. Hoy les tocó a los banqueros, ¿no? ¡Qué pedo! A los de la banca. ¡Qué pedo! Los de los de los de los de los están ahí para llegar en el equipo. ¡Sí, güey! Bueno, nadie tiene el lugar asegurado, ¿eh? ¿Quién es el jefe de ustedes cuatro? ¿Quién es el jefe? ¿El patrón? El jefe es el que trae el micrófono. ¡Ah! No, no, yo estoy entre el que trae el micro, por así el pinche acá, la quijara que trae, así de videojuego, así, ¿cierto? Y el carnal de los tatuajes, güey. Rey misterioso. A ver, déjame, se los presento y también a ustedes. Rey misterioso. Lozoya, ex jugador de primera división. Lozoya iba a entrar como parte de los tryouts, pero dijimos, mi madre, y es nuestro primer jugador once. ¡Ah, güey! ¡Lozoya está en la casa! ¡Ah! Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Gracias. Miren, ahora déjenme enseñarles el que sigue. Imagínate qué huevos los nuestros. Qué huevos los de Ángel Reyna. Sigue aplaudiendo porque están nerviosos ya. Solamente tenemos un portero. Y es un señor James. ¡Wow! ¡James! 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 Es el portero, bien, bien, me gusta. Déjenme les presento ahora al primer pico, o sea, de toda la Kings League, el primer huey que elegimos... ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? Que elegimos fue el señor Furby. ¡Vamos Furby! ¡Furby! ¡Furby! ¡El Rey de la Talacha! 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 Tal vez no lo reconociste porque ya no es güero, güey. Era güero. Era güero. Más que por el sol del DF. Yo creo que fue por eso. Sí. Bueno, estos ya los conocen. Se llama S. Pérez Oficial. El violador. ¡Ay, Pérez! ¡Pérez! Nuestro policial encubierto. Bueno, también tenemos a Manu Negrete. ¡Venga! El autor del Peluche Calidari, ¡vamos! ¡Y también está Humberto Gutiérrez! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto, como siempre! Y comenzamos con esto que se llama ¡El tiro al ángulo de la muerte! ¡Venga! A ver, Dustin. ¿Cómo definirías tú a Furby? ¿Es el qué del grupo? Él es el especialista con las zurdas. ¡Ah, el zurda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto, cara! ¡Pinchelo! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! Yo también soy Furby en la muralla. ¿De dónde eres, pa? De Torreón. Torreón, papi, también. Aquí en la Ciudad de México. ¿Listo? ¡Pégale, padre! ¡Furby, prepara, punto, pum! ¡Pasa cero! ¡Vamos! 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 ¡Estoy dividido! ¡Estamos divididos! ¡Oye, estoy dividido! ¡El corazón está dividido! ¡Dale, pues! ¡Oiga! ¡Oiga, Manuel! ¡Tú eres el cantautor! ¡Bien! ¡Estuvo muy cerca! ¡Lo agarraban de baño público! ¡Dale, Furby, demuestra! ¡Nooo! 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 ¡Así van a ganar la King King Rock! Oye, agarraron a Furby de baño público. ¡Jajajaja! Me tornaban y me estaban pintando. ¡Bienvenido a uno! ¡Sí! ¡A-U-A! Pégale con la quijada para otro fútbol. ¿Ah, sí? No. ¿Abajo, no? ¡Arriba, llega! ¡Sí! No creo. ¡No! ¿Ya la voló o no? Espérate, espérate. ¡Vate, güey! ¡No! ¡Con una te quedaste! ¡Vamos, Dustin! ¡Vamos, Dustin! Furby, ¿cómo definirías a Dustin? ¿Qué es en este grupo de Peluche Caligari? ¿Cómo lo defino? Ajá. Híjole, un jugador que se entrega en la cancha. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya con peso, sin hueso! ¡No, casi! ¡Ya con peso! ¡Ahora sin lengua! ¡Venga, Dustin! ¡Cáganla! ¡Ahorita llegan! ¡Demuéstrales, hermano! ¡Cuidado! ¡El que la hace es verga! ¡El que la hace es verga! ¡Es arriba, güey! ¡Venga, Humberto! ¡Y! Para hacer hay que parecer, por favor. ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Dustin! ¡Arriba! ¡Arriba, verga! Así, así, en verdad, así piensa ganar la Kings League. Aquí lo creo. ¡Ah, con razón! Pero... Bueno, en la Kings League, datos curiosos. Sí se puede jugar con tacos, que sean de plástico, pero con tacos. ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien, bien, hombre! O con tachitos, así como estos. ¡Arriba, verga! Quítate, Emanuel, porque te puedo matar. ¿Todavía puedes hacer cambios, Monti? ¡Te dije! Están mamando ahí. Están en el penales. Pero para los penales está el güero. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Con la niña, no! ¡En exclusiva! ¡Con la niña, no! ¡Emanuel puede hacer esto, pendejo! ¡Ja, ja, ja! Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡E, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Música y lo que sigue se llama el crossbar challenge del purgatorio mira quien soy no te pongo nervioso de perez 4-2 marcador furby a pegarle prepara punta con la zurda y la llego es que está pequeño es un niño todavía es un señor es margarito es muy cerca venga ya ni la levanta que bueno uy loso loso porque te dicen jackson porque dicen que me parezco a michael jackson ahora que michael jackson antes de la operación antes de la operación oye y cuanto cuesta tu outfit si uy ay ay ya dije ya dije hermano para que te respeten mal no 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 la levanta güey es que esta malito del pico no comió bien es que no comió bien es que no comió bien yo soy el director o sea yo pongo todo el capital de la king's league se llama inversionista idiota si bueno 4-2 y dice estoy muy mamado perdón es que es que yo ya vi como te puedo motivar insultandome no ah con el pendejo de mi hermano con el pendejo de su hermano no no me lo misiones porque lo odio no mames no te motivas tal al bueno jamie 3 ya ni le festejan al pobre Me gusta, me gusta, me gusta, carnal, yo me doy las gracias del sueldo, ya wey, vamos ganando, no puede ser que te gane un portero wey, los porteros son los más malos, el portero no debes saber jugar con los pies, esa madura que es, pinche pero yo soy más cercano ahora, 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 aquí hay pedos, aquí hay pedos entre chicos ¡Predo! ¡Esa es! ¡Cuatro! ¡Se empata esto! ¡Ya se calenta el lugar! ¡Ya vejame que me tires! ¿Para qué tiras si ya perdiste? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Pero el siguiente, hay puntos mixtos, si meten gol sin botar, dos puntos, si meten gol botando una vez, un punto, y eso se define en el tiro de precisión de la muerte super fuerte ¡Fuera del infierno! ¡Ah! ¡Vamos, Monti! ¡Va el wherever compósima! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso es grande! ¡Cuidado! ¡No te vayas a resbalar! ¡No, esta resbaloso! Este es niño. ¡Los peratos juegan solos! ¡Cuidado! ¡Ey, señora! ¿Qué suenan esos pinches tiji? ¡Buena! ¡Nada! ¡No topo! Música Oye, ¿ya viste la nueva rola que sacaron? ¡Vayan a escucharla! ¡Es que es Jackson! Puta, que rolón de Grupo Frontera ¡Se fue! ¡Es el top musical de la semana! Es buena, es buena ¡No está! ¿Un punto, no? ¡No topo un bote! ¡Buena los ojos! ¡No mames! ¡Seis chicos! El tripa contra el tripón El tripa contra el tripón El intestino grueso contra el intestino grueso El tripa contra el chipón No te hagas la pinche intestino grueso Tatúate algo, pero... ¡Ah, la verga! ¡Dale, Pérez! ¡No la vas a llegar ni al medio campo! ¡No! Hay que darle chance al Pérez de que se venga acá Que se vea como despeja un portero ¡Y la verga! ¡No mames! ¡Bueno! ¡No! ¿Botó antes o qué? ¡No! 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 ¡Viva! ¡No! ¡Empeina! ¡Hum! ¡Empeine! ¡Uno! ¡Dos! ¡Í! ¡Malo! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo mi dosis! ¡Oh! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ya se acordó como se lo pegaba! ¡Venga, Manuel! ¡No te pongas nervioso, eh! ¡Este chavo me va a ser una maldota! ¡Oigan y yo le recuerdo que este! ¡Le recuerdo que Manuel! знalo él salió de los espermas del mejor gol en la historia de los mundiales. ¡Ah, sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Pum! ¡Hij� yo! ¡Cuidado! ¡La niña! Está muy de lado este güey, pero no hay pedo, güey. ¡Chicas! ¡Nuestro se empata! ¡Ocho a ocho! ¡Jumas! ¡Vamos! De nada, de nada. ¡Vamos, mi dos pies! ¡No! ¡Quieres hacerle como ganarles! ¡Gracias, güey! Ahí te los doy ya. ¿Los tres? Hay como que una... ¡Sí! ¡La mano, la mano! ¡No! ¡Mira! ¡Sí! ¡Los barros están reproduciendo, güey! Entonces, nos decíamos, señor. ¡Que buena! ¡Nueve ocho! ¡Nueve nueve! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Diez diez! Bueno muchachos, vamos ahora a esto que se llama El gol olímpico de los multiversos ¿Qué es eso? Pero bro, dirías Pitching Gong están haciendo migas con el equipo Sí, pero para eso lo traje, no tienen amigos los pinches Siempre los resparto, su familia tengo entendido que es de Seattle De hecho para eso me pusieron Dustin ¿Por qué? Por Dustin Hoffman ¿Y a ti James por James Rodríguez? ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pedo ahí güey? El Dustin, Dustin Sí ¡Vamos! ¿Eso es como es? 12-10 y dice 12-11 Sí Venga Lozoya, cágala ¡Uy! ¡Pum! ¿Eres programada hermano? No man Vamos allá Velo, velo ¡Ah! 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 ¡Oh, mami! ¡Qué haces Ferens! ¡Sí! ¡Qué haces, idiota! ¡Ah! 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 ¡Ahí los vamos a exhibir ¡Sí! ¡Buenas! 14-13 ¡El arrimoncito! El Arrimoncito. ¡Boo! ¡Se empata! ¡Catorce! Y aquí está la pera, a ver. Bien, bien, bien. El Arrimoncito. Y esto se va a desempatar y va hasta 30 puntos en el FUT TENIS de los Multiversos. Fuera. 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 ¡Buena! Ahí está la papa, ahí está la papa. ¡Mijo de tu cosa madre! Ahí está la papa, ahí está la papa. ¡Déjalo, déjalo! ¡Ahí está la papa, ahí está la papa! ¡Ahí está la papa, ahí está la papa! ¡Ahí está la papa! ¡Ah! ¡Peina, peina! Ahí está la papa, ya la cagaron. ¡Mira, peina! ¡Píralo! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Uno, dos, cinco! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vamos, compañeros! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ándole! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, de Torrión! ¡Míralo, de Torrión! ¡Míralo, Chidango! ¡Va mi chavo! Ya se calentan a mi chavo, y aftalo. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo Pérez! ¡Sígueme! ¡Bravo Pérez, bravo! ¡Bien, cabrón! ¡Bravo! ¡Va mi chavo, caléntese! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, pues! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ten! ¡Ten! ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien! ¿No rotan ustedes o qué? ¡Dale, pues! ¡Ahí está ese! ¿Cuánto va? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Está de tu lado, güey! ¡Eeeeh! ¡Ajajajajajajaja! ¡Bien, güey! ¡Muchido, carajo! ¡Abajo! Así era la... Chilenita vale 3, ¿no? ¡Olé! ¡Tres! No mamas que van a perder, eh. Tranquilo. Sigue. ¡Ajá! ¡Dos minutos! ¡Ajá! ¿Quién está ahí? ¡Juale! ¡Centro! Buena, cabrecito. Mátalo ahí. ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ajá! Ya se le pasó el caballo, a ver. ¿Qué traes tú, Puma? Buena, cabrón. ¡Ey! ¡Ajá! ¿Qué pasó, Santos? ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, Alec! ¡Vamos, Alec! ¡Ya se escondió el Pérez, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Alec! ¡Vamos a jugar, Alec! ¡Vamos, Alec! ¡Ya se escondió! ¡Ey! ¡Vamos, Alec! ¡Baja a ver, Humberto! ¡Aca en la costera! ¡Ya se escondió el solecito! ¿Quién traes? ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡No! ¡Qué bon! ¡Vamos, Alec! ¡Juntos y buenas! ¡Mátala eso, pues! ¡Mátales! ¡Ya hay que matarlos! ¡Ya hay que matarlos! ¡No los subestimes! ¡No los subestimes! ¡Ya se cagaron! ¡A ver, a ver! ¡Tres! ¡A ver, a ver! ¡AAA ha agua! ¡Tres! ¡Qué rica! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡Tú, Justin! Punto eterno, cabrón. ¡Que juegue! ¡Muy bien, cabrosito! ¡Ganamos! ¡Listo muchachos! ¡Ganó el Peluche Caligari! ¡Ganamos todos! ¡Peluche! ¡Ganamos los Peluches Caligari! ¡Pierda quien pierda, nosotros ganamos! ¡Todo ganamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Peluche Caligari! ¡Peluche Caligari! ¡Que es la alegría de mi corazón! ¡Vamos! ¡Peluche Caligari! ¡Peluche Caligari! ¡Ganamos la alegría! Y bueno, vamos a divertirnos, vamos a ganar este campeonato. Todo el mundo quiere ganarlo. Somos los favoritos por algo. Entonces, vamos a demostrarlo en la cancha, muchachos. ¡Felicidades! Y aquí van a ir conociendo a todos y cada uno de los integrantes del Peluche Caligari. ¡Felicidades! ¡Mientras tanto, vámonos que aquí espantan! ¡Gracias Lozoya! ¡Gracias! ¿Algo que quieras agregar? ¿Tu red es padre? Ah, mi red, el windowsoya15, por favor, en Instagram. Nada más que nada, muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Y mis redes son James1keeper en TikTok y en Instagram como James1. ¡Eso! ¡Eso, portero! Yo soy Humberto Gutiérrez y en todas las redes sociales, busquen Atiendo Futbol, proyecto nuevo. ¡Se va a poner chulo! Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en la reta de esta semana. Les agradezco mucho. Ya somos cuatro milloncitos ahí en TikTok. Muchísimas gracias. ¡Dosti! Bueno, primero que nada, como dicen James, gracias por la invitación, por tenerlas en cuenta para venirse al video. Y mis redes son Dustin Salazar con doble N en todas las redes sociales. Manu-BajoNegretti, ya se la saben. ¡Felicidades muchachos! ¡Ganen pinche campeonato! Muchas gracias igual por la invitación. Y el Instagram es GguillenR, TikTok GustavoElFurbiguillen y Facebook GustavoGR. ¡Perfecto, cabrones! ¡Vámonos al pinche! ¡Ay, hoy no hay castigo, me están diciendo! ¡No, sí, Maredón! ¡1, 2, 3, peluche! Vamos al castigo de la muerte. ¡Ay, cabrón, la sentí! ¡La sentí, pinche! ¡Oh, sí, le voy a tirar un verga! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Es James, es James! ¡Uy, su pinche! ¡Mátalo! ¡Con una sobredosis de ternura! ¡No! ¡Qué es fácil! ¡No! 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 ¡Gracias!